al maestro Ramiro Padilla Tondo y a nuestro querido amigo Manuel Hernández Borbolla que le entran a esta mesa de diálogo y sin censura. Te saludo con mucho gusto. Ramiro, muy buenos, buenas tardes ya. Te mando un abrazo. ¿Qué tal, mi querido Vicente? Pues aquí escuchando, saludos a mi querido Manuel, escuchando todo el desmadre que trae este hashtag Lord Chantajes, que en este caso va a ser Ricardo Monreal, el Lord Chantajes, porque ha hecho una carrera del chantaje, pero bueno, aquí estamos. Saludos a mi querido Manuel. Gracias, mi querido Ramiro. Manuel Hernández Borbolla, periodista reportero en México de Actualidad de RT. Te saludamos con mucho gusto, Manuel. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos aquí en la mesa. Saludos a la audiencia. Y pues sí, ya está más que cantado ese asunto. Monreal, pues yo creo que nada más está esperando el momento preciso para dar una estocada antes de salirse de Morena, porque realmente ya no tiene nada que hacer ahí. Y pues yo lo veo más como cuestión de tiempo, pero muy fuertes los señalamientos que hizo hoy López Obrador ante la insistencia de las preguntas sobre Ricardo Monreal. ¿Tú sí lo ves fuera de Morena? ¿Tú sí lo ves en el 2024 buscando otra alternativa en el proceso electoral, Movimiento Ciudadano, la alianza putrefacta de Claudio X. González? ¿Algo por el estilo, Manuel? Pues no sé si le vayan a alcanzar las fichas para la candidatura presidencial por cualquier partido. Él ayer con los periodistas estaba diciendo que él nunca ha perdido una elección y que no va a perder elecciones, ¿no? Entonces, pues no sé si sea un mensaje de que no va a competir a la candidatura presidencial, porque no veo que tenga muchas posibilidades de ganar una elección presidencial desde donde está plantado actualmente. Yo creo que más bien va a buscar acomodo en algún otro lado, porque realmente la estructura de Morena que él había construido, pues ahorita ya pusieron a Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, a reoperar esa red que había construido Monreal y pues le están quitando, le están mirando mucho las posiciones que tenía ahí dentro, ¿no? Entonces, creo que ya no tiene gran cosa que hacer Monreal si no cuenta con el, ni siquiera el beneficio de la duda del presidente López Obrador, que pues es la fuerza moral de ese partido. Pues yo más bien creo que va a tener que buscar otros aires u otras oportunidades, porque pues ya acá se le va a cerrar la puerta. A lo mejor todavía puede mantener algo con la alianza que ha sostenido con Marcelo Ebrard, ahí bajita la mano por debajo del agua, pero de ahí en fuera, pues de que pueda competir como candidato presidencial con oportunidades de ganar, lo veo muy, muy lejano. Yo más bien lo veo como cuando Porfirio Muñoz Ledo, que ya sabemos que es un personaje ambicioso, se aferró a la candidatura presidencial cuando no se la dieron en el PRD en el 2000 y acabó por el PARM y por algunos otros partidos ahí del momento. Y pues creo que más o menos podría ser como una metáfora o un ejemplo de lo que podría ser la carrera de Ricardo Monreal a futuro, porque además el hecho de que hayan declarado el PRI-PAN PRD moratoria constitucional y que no van a aprobar absolutamente nada de lo que mande López Obrador, pues ese también a un personaje, a un operador en el Congreso, como un operador brillante, como lo ha sido Monreal, pues lo hace prescindible del proyecto de la 4T, que ahora que el Congreso va a estar prácticamente parado de aquí al 2024. Entonces pues veo que la tiene muy, muy complicada. Bueno, mi querido Ramiro Padilla, pues el mensaje para quien se ponga el saco. Muchos aseguran que es para Monreal, otros incluso dicen ahí te hablan Mario Delgado. Mañana vamos a entrevistar a Mario Delgado para que nos dé su opinión, el presidente nacional de Morena, sobre estos dirigentes, para estos politiqueros, dice el presidente, sin convicciones, sin, pues sin, sin, sin esencia. Qué fuerte, ¿no? Fíjate que podemos hablar de las trampas del ego, mi querido Vicente. Hay un problema cuando uno está en una circunstancia política en la cual piensa que él es mucho mejor de lo que es en realidad. Vamos, vamos, si recurrimos a la memoria, hay que recordar que hace tres años hice un berrinche monumental porque no fue nominado la jefatura a la Ciudad de México. Acuérdense que, que Monreal hizo el berrinchote y obviamente, pues ahí se negoció para que le dieran la coordinación del Senado y, y obviamente, el chantaje que hizo, que hizo Monreal, por eso le digo los chantajes, es de, ah sí, pues órale, vamos a pelear y voy a ver que, que, que me sale en esta negociación. Si no le alcanzó para que la gente lo pusiera en el gobierno de la Ciudad de México, menos le va a alcanzar para la presidencia, seamos honestos. No le toca, no, no es, no es su circunstancia. Lo decía Ortega y Gasset, no, yo soy, yo soy yo y mi circunstancia y la circunstancia de, de él es, este, obviamente, una circunstancia que es extrañamente difícil. Así que, obviamente, habrá quienes digan que no es, este, que, que no está bien lo que hace Monreal, pero pues obviamente, como decían en el Twitter, ¿no? En el Twitter decían que, que ya hay una cosa en la que la mayoría de la militancia de Monreal está de acuerdo y esa es en que no quieren a Monreal de candidato. Creo que en, en, en una burla contundente que le ha de arder al alma, en el alma, a Claudio X. González y a la alianza putrefacta, dice el presidente que dirigentes del PRIANRED parecen promotores de la 4T, por eso jaló tanto el hashtag, todos somos Alito o fuerza Alito. Ayer que pedían su renuncia a los expresidentes del PRI, lo mejor que le puede pasar a la 4T es que Alito siga desmoronando al PRI desde el interior del partido y lo mismo al PAN con Marco Cortés. En fin, hoy el presidente lo menciona y pues a mí me arrancó una carcajada. ¿Cómo ves, Manuel Hernández Borbolla? Pues sí, digo, este, yo creo que los morenistas son los más felices que se haya mantenido Alito Moreno, ¿no? Y, y, y esta aferramiento al poder, este, o al, o a lo que queda del partido, porque ya, ya ni siquiera es como, como al poder, ¿no? A lo que se está aferrando Alito Moreno, pues solo va a dar pie a que le peguen un día sí y otro también, porque ya vimos que es un personaje también desechable para la alianza opositora PRI-PAN-PRD, ya vimos a Claudio X. González y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad pegándole al presidente del PRI, este, ya vimos a los mismos expriistas notables, por llamarlos de alguna manera, este, como Malio Fabio Beltrones, César Camacho, hasta Roque Villanueva, ahora que está de moda revivir muertos políticos, pues en una de esas hasta lo entrevistan en el radio para que, para que le pregunten qué tan, qué tan mal está el país en la actualidad, el mismo país que estos PRI-PAN-PRD destruyeron, ¿no? Este, pero el caso es que yo veo que ya le están pegando por varios frentes, ya vemos a columnistas y, este, nostálgicos del viejo régimen como Carlos Loret de Mola, Raimundo Riva Palacio, que ya se le fueron encima completamente Alito, es decir, todo lo que lo habían cuidado en los últimos tiempos, pues ya con el tema de los audioscándalos se convirtió en una pieza muy, muy incómoda para este grupo que pretende regresar al poder y que, pues, ya se convirtió en un estorbo, entonces yo creo que va a ser cuestión de tiempo para que Alito Moreno salga del PRI, obviamente, pues va a haber varias patadas y golpes bajos antes de que esto suceda, porque en caso de que saliera hasta que termine su periodo como él lo pretende, hasta julio del próximo año, pues ya es una época demasiado tarde, porque ya va a estar muy echada a andar las candidaturas para la sucesión presidencial del 2024, entonces yo creo que tienen que bajarlo antes de ese asunto, ¿no?, para que puedan ahí operar políticamente. Lo curioso es que también la manera en que el PAN se va a ir entre las patas de este asunto, porque mientras siguen reforzando su alianza con Alito Moreno, pues cada vez les va a costar más trabajo posicionar un candidato rumbo al 2024 y también por eso ya el mismo Monreal andaba diciendo ayer que adelantando que Movimiento Ciudadano iba a ir solo en la contienda por el 2024, a lo mejor algo sabrá, ya que sabemos que tiene una buena relación con Dante Delgado, el administrador o el encargado de esa franquicia que se llama Movimiento Ciudadano, entonces pues vamos a ir viendo cómo se acomodan las cosas, pero sí es notable la debacle tan tremenda en la que está el PRI, yo creo que ellos ni en sus peores pesadillas se imaginaron estar en un escenario como el actual y que todavía podría empeorar, porque yo veo muy claramente que es cuestión de tiempo para que el PRI pierda el Estado de México con Morena el próximo año, entonces Alito Moreno ya no tiene nada que hacer en la dirigencia del PRI, yo creo que le conviene más dar un paso al costado, porque en una de esas si se aferra así con uñas y dientes y le entra la guerra política, pues aparte del desgaste corre el riesgo de ir a dar a la cárcel, entonces no creo que le convenga por ningún lado aferrarse como se ha aferrado, ya leyeron la cartilla, todavía hay interesados en administrar lo que queda del PRI, que va a ser reducido a un partido satélite o ya es reducido a un partido satélite como lo es el Partido Verde, y ese va a ser el futuro político de los PRIistas, que van a tener que buscar cómo administran las empresas mafiosas, el dinero en Andorra que movieron para allá para vivir, porque dentro de la política partidista y de las elecciones pues yo ya no veo que tengan mucho que hacer. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, entre audios, nuevos audios de Alito Moreno y hasta escupitajos de Ciro Gómez Leiva, pues no sé, no sé cómo pueden hablar de victoria los de la alianza, no sé cómo pueden tener, bueno, dice mi papá que hay que hacer coches pero no tan trompudos y estos sí, pasan de lanza, pero cómo usan un tono de emoción, de victoria, de avance, cuando están, cuando digo están en la lona, me veo elegante, mi querido Ramiro. Pues es que esa es una expresión súper norteña, Vicente, hay que ser cochi pero no trompudo, es una expresión súper norteña, y estos cabrones salieron más trompudos que cochis, pues lo decíamos ayer en el otro segmento, hay priistas que quieren demostrar que una casa de menos de 300 millones de pesos no es una buena casa para un priista, y la foto esa, la foto que muestra la producción hace un momento de todos los priistas reunidos, digo yo que hay ahí como 4 mil años de cárcel juntos, o sea, básicamente porque la normativa que privaba entre los priistas en este sentido era una normativa en la cual, ahí está, mira la foto, que hermosa foto de los cuates que, mira nomás, qué bonitas fotos de los priistas que hablaban de unidad, que hablaban de todo este tipo de cosas, y pues ahora sí, pues se ha convertido en un partido de la chiquillada, y muchas gracias, ¿te acuerdas Vicente? Yo creo que lo dijimos aquí hace como un año, el año pasado tú y yo estamos hablando de esto, y estábamos tú y yo diciendo, no, que estos cabrones, que el pri y el pan y la fregada, y yo de repente tuve como un momento de lucidez, un momento eureka, y dije también hace como un año, no, 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 que dejen al Marco Cortés y que dejen al Alito, están haciendo un muy buen trabajo, y sí, nos han probado que están haciendo un excelente trabajo en la demolición de su partido, y está bien, a mí me parece que es importante, porque hay ciclos que se cumplen, en este caso el ciclo de vida útil del PRI, del PAN y del PR ya se cumplió, ya es tiempo de que se le abra espacio a nuevas fuerzas que representen verdaderamente los intereses del país, ya no se puede ser priista, llegar y robarte hasta las obras de arte, como se robó Javier Duarte en Veracruz, como lo que hizo César Duarte, como lo que han hecho históricamente los gobernadrones priistas, por eso muchos de ellos traen la cárcel, de hecho, ¿quién fue el que dijo que ya había, creo que fue nuestro compañero José Armando Rocha, el que dijo que ya había más gobernadores priistas en la cárcel que gobernando? Entonces, pues esa es la realidad, vamos, estamos evolucionando hacia un sistema donde ya no habrá cabida para partidos con este tinte, y el PRI tiene que pertenecer a los libros de historia y a los museos de corrupción, no al gobierno, mi querido Vicente. En un tema que va a dejar la víbora chillando por el planteamiento que voy a hacer. A ver, me queda claro que queremos millones de mexicanos ver a Calderón en la cárcel, que estamos esperando ansiosamente el juicio contra Genaro García Luna. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, decía que los de la oposición no quieren su reforma a la Guardia Nacional porque sueñan con poner a otro García Luna al mando si regresaran al poder. Ojalá que no. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que García Luna fue el brazo derecho de Calderón y lo que esto generó para México, las consecuencias para México. Yo pregunto, ¿no es momento también de plantearle al presidente que no podemos seguir por esta ruta de señalar pues como un malandrote a Felipe Calderón o la posibilidad de que sea tan malandro como García Luna, pero que sin sin la fuerza del presidente para investigarlo y juzgarlo pues todo se va a quedar en las mañaneras? Lo digo con mucho respeto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho perdón sí, olvido no. Algo con lo que yo siempre he dicho que no estoy de acuerdo. Para que haya justicia, ni perdón, ni olvido. No estuve de acuerdo que el presidente se dijera en contra del juicio a los expresidentes. Eso lo adelantó desde siempre. Pero con un personaje asociado a un malandrín de la talla de García Luna, yo creo que ya no podemos sostener la idea de que no haya una investigación y tal vez tal vez motivada desde desde Palacio Nacional porque el presidente Andrés Manuel López Obrador habla y creo que lo dice contundentemente, creo que lo dice con razón, con los pelos de la hurra en la mano sobre el borrachín de Calderón. Pues sí, está bueno para el pitorreo, sí está bueno para encabronarnos, qué bueno que el presidente quiere que no se vuelvan a repetir estas cosas, pero si es tan malandro como me lo pintan, pues hasta las últimas consecuencias como lo he exigido. Creo que he sido claro en mis posturas que no necesariamente caen muy bien en muchos de que se investigue a Peña Nieto, pues también que si no se investigó antes a Calderón se investigue hoy, para eso le estamos apostando a la transformación de México. ¿O cómo ven mi planteamiento Manuel Hernández Borbolla, Ramiro Padilla, Tondo, Manuel primero voy contigo. Pues yo estoy de acuerdo en mucho de lo que mencionas, o sea, yo creo que si algo hay que criticar en esta administración de López Obrador, pues es eso, la principal bandera con la que llegó a la presidencia fue el combate a la corrupción y lamentablemente no hemos visto que estas mafias se hayan desarticulado, hay que decirlo, las mafias políticas, sobre todo, que yo creo que son las más dañinas, porque se habla mucho del narcotráfico, del crimen organizado, pero las mafias políticas en este país están intocadas, vemos que por ejemplo temas como el dinero que metieron los priistas en Andorra, pues no ha habido un mínimo avance por parte de la Fiscalía General de la República, que es hoy Alejandro Hertz Manero el gran lastre, la gran piedra en el zapato, el principal pasivo político que tiene el proyecto de la Cuarta Transformación, ya nos demostró Hertz que lo único que va a hacer es atender sus problemas personales, mientras todos los casos que están ahí sueltos de asesinatos contra periodistas, de el caso Ayotzinapa, que sigue sin resolverse y sigue ahí con muchos pendientes, todos los grandes casos de corrupción en este país que deberían pasar por la Fiscalía General de la República, pues no han sucedido, ¿no? Lo más que hemos visto es el caso Lozoya y eso cada vez más diluido, lo mismo con Rosario Robles, cuando pintaba que había condiciones para un maxiproceso judicial que permitiera hacer justicia y hacer que estas mafias pagaran por sus muchos crímenes y el mucho daño que le han hecho a este país, había una oportunidad y un momento político para hacerlo, ese momento político prácticamente ya se fue, se va a diluir conforme vaya creciendo el camino rumbo al 2024 y yo no veo hoy condiciones para que que lancen un proceso judicial contra Felipe Calderón, ¿no? Yo más bien creo que ya están en otra postura de dejar pasar y creo que fue un error político del presidente primero echar a andar un proceso como el de la, el juicio contra expresidentes que él echó a andar, o sea, porque realmente fue en una conferencia matutina cuando dijo oigan, se nos va a vencer el plazo y hay que juntar firmas necesarias para hacerlo y si no se juntan las firmas yo voy a echar a andar eso con, este, desde la presidencia de la república. Se echó a andar esa carta y al final no acabó en nada, ¿no? O sea, se hizo toda una consulta que costó bastante dinero, este, que algunos defendimos ese derecho a la consulta, este, luego se echó para atrás el presidente y dijo que no iba a meter las manos como sí lo hizo con el tema de la revocación de mandato, entonces, pues una serie de ahí de ambigüedades que han impedido que se ponga en la silla de los acusados o ante un juez a personajes tan nocivos para el país como lo ha sido Felipe Calderón, ¿no? Que podrá decir que no sabía de los tejemanejes de Genaro García Luna, acusado de traficar cocaína para el cártel de Sinaloa ante una corte de Nueva York en Estados Unidos, pero, pues mínimo deberíamos de, si ya no encarcelado, pues por lo menos compareciendo ante un juez y que nos explique Felipe Calderón, pues, por qué hizo caso omiso e incluso encarceló a personajes como el general Tomás Ángeles de Jaguare, este, que ya le habían advertido de los, de los manejos sucios de Genaro García Luna y que por lo mismo Felipe Calderón no se puede lavar las manos tan fácil. Lo increíble es que aún con un cambio de régimen político de la magnitud que vimos en 2018, este, esta promesa de acabar con la corrupción sigue quedando mucho a deber el, el proyecto de López Obrador en este asunto. Se ha combatido estructuralmente algunas, algunos temas como el pago de impuestos por parte de las grandes empresas, pero todo lo que es el bloque mediático sigue completamente intacto, las mafias políticas siguen completamente intactas, derrotadas y debilitadas, pero no, no se les ha castigado, lo vemos muy claro con el tema de las, de las farmacéuticas y de las, de los distribuidores de medicinas. ¿Quiénes son los que manejan las grandes empresas distribuidoras de medicinas? Pues estas mafias de los, de los, de los priistas, ¿no? Hay, hay empresas de Malio Fabio Beltrones, de Emilio Gamboa que han hecho un boicot contra, eh, contra las medidas que, que estaba tratando de imponer el gobierno para, para regular el, el tema del, de la compra y adquisición de medicamentos, este, y no hemos visto que haya habido consecuencias judiciales por este asunto, es decir, hay un gran, gran pendiente de justicia, ese, ese sigue siendo el gran pendiente de esta administración y pues yo no sé que esté esperando López Obrador para mover sus fichas y tratar de destituir a Hertz o presionarlo políticamente por debajo de la mesa para que, para que renuncie, ¿no? Como lo hicieron al principio del sexenio con un personaje como Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le apretaron las tuercas y que acabó cediendo, Yo creo que algo así debería de pasar con Hertz que está viviendo tiempo extra desde hace un, un año al frente de la Fiscalía General de la República, hace un año que lo debieron haber removido del cargo y ahí sigue tranquilamente y así se va a pasar todo el sexenio por lo visto sin que haya, haya pues el, un cambio necesario en esta posición que es clave para la transformación del país. Estoy también en mucho de acuerdo en lo que acabas de decir, en otras cosas obviamente diferimos, nadie piensa igual, pero en muchas cosas estoy de acuerdo Manuel Hernández Borbolla y los leo a todos en el chat de Sin Censura en vivo y en directo dice, María Ramírez eso depende del Poder Judicial alguien que se identifica como soluciones en tu hogar, sueñas Vicente porque la justicia la ejecuta el Poder Judicial, sí, pero a ver, vamos a entender esto, la unidad de inteligencia financiera que dirige Pablo Gómez y que en su momento fue dirigida por Santiago Nieto recibe instrucciones directas del presidente de la república, la unidad de inteligencia financiera no depende de la fiscalía, no depende del Poder Judicial, si solo basta la voluntad del presidente para que se investigue a estos personajes que se van a decir perseguidos políticos esa ya es otro cuento, esa es harina de otro costal, pero por eso hace una semana en la mañanera le preguntaba al presidente hay o no una investigación sobre los flujos de capitales que nos llevan a Peña Nieto en la unidad de inteligencia financiera, no en la fiscalía eso que lo defina Gersmanero, no buscando judicializarse, no, en la unidad de inteligencia financiera, por eso sigo esperando pacientemente a Pablo Gómez, yo pregunto, hay una investigación desde la unidad de inteligencia financiera por la posibilidad de que Felipe Calderón haya, se haya beneficiado de la sociedad criminal y corrupta de García Luna con los cárteles de la droga, razón por la cual está en el bote en Estados Unidos y va a enfrentar muy pronto juicio, pregunto, a eso voy, y no, no se confundan porque también anda muy dura la campañita de este no es suficientemente López Obradorista, este le mentaba a la madre antes a López Obrador, a ver, que quede claro, yo no soy de los desilusionados, yo no soy de los que critica para el golpeteo, yo soy honesto con lo que pienso y con lo que digo, tan es así que también me he confrontado públicamente con otros periodistas como Edgar Monroy le decía miembro del equipo de investigación de Olga Warnett que llevó a la publicación de Felipe el Oscuro, este libro que nos sacudió hace un tiempo, ya le contaba que precisamente Edgar Monroy, déjeme buscar su tweet, aquí está, Edgar Monroy escribió si recuerdo bien, ayer, ayer un tweet que yo le contesté, para que quede claro lo que pienso, ¿no? Dice ayer Edgar Monroy, permítame encontrarlo aquí, muchos seguidores que defendían a capa y espada al presidente López Obrador ahora tienen una actitud de que las cosas no marchan como ellos esperaban, que los cambios no se dan, ¿en qué momento se desencantaron? Pregunta Edgar Monroy, yo le contesté, ¿muchos? ¿Cuántos son muchos, Edgar? Pregunto por qué es importante contrastarlo con los más de 30 millones que votaron por el presidente en el 2018 y él me contesta que también es importante contrastarlo con los 25 millones que según él no votaron por Andrés Manuel López Obrador pero que quede claro cuál es mi postura ni desencantado ni frustrado ni nada que se le parezca yo en lo que me corresponde criticar cuando se tenga que criticar desde mi perspectiva que es lo más honesto y transparente que usted ha llevado cuenta de eso por muchos años aquí en Sin Censura y reconocer cuando se tenga que reconocer pero en este caso yo pregunto si es tan malandro Felipe Calderón por todo lo que sabemos hoy de Felipe Calderón ¿por qué no se ha iniciado una investigación desde la unidad de inteligencia financiera por ejemplo? Mi querido Ramiro Padilla me gusta mucho me gusta mucho el asunto de las matemáticas de los fachos porque dicen 30 millones de votos 130 millones de mexicanos 90 millones o 100 millones de mexicanos no votaron por López Obrador pero pues así no funciona el asunto tienes que contar los que sí tienen voluntad política van a votar porque el precio no participar en la política es que los menos capaces te gobiernen como ya lo hemos visto con los índices de abstención obviamente sí en el caso de Felipe Calderón pues todos o sea yo no quisiera que nadie cayera al bote más que Felipe Calderón y no por no por otra cosa sino por los crímenes de lesa humanidad que provocó por los más de 300 mil muertos por los más de 80 mil desaparecidos por la destrucción de las familias por las movilizaciones forzadas que tuvieron que hacerse en muchas regiones del país por la por la digamos estandarización del crimen organizado por todo el país por la por la promoción del crimen organizado que se convirtió ya en mainstream por la popularización de las series del narco como el nos Robin Hood por el saqueo alerario por el por el bono petrolero de 400 mil millones de dólares que recibieron a Lee Fox y que se lo eché se lo pasaron por el trasero por la deuda externa que pasó de 1.8 billones a 5.8 billones con Calderón a pesar de bono petrolero por la destrucción de luz y fuerza y por todas las cosas que hizo Calderón y por por el cinismo de haberse robado la presidencia y encima a nosotros lo que nos caga a los mexicanos es ver a Felipe Calderón pasearse en la Fórmula 1 que su esposa que su esposa que no sabe ni dar dos palabras esté en el Congreso con el 95% de los votos de su demarcación jamás visto en la vida porque siguen siendo unos tramposos y siguen siendo unos hocicones porque todavía sale a darse baños de pureza porque todo su círculo el círculo cercano de Calderón o está en el bote o está huyendo y obviamente sí pues el reclamo tendría que ser así pero también hay que recordar que tenemos división de poderes desgraciadamente quisiéramos más acción pero yo me aventuro una hipótesis mi querido Vicente mi hipótesis es que para el 2024 a finales de 2023 toda esta maquinaria se va a empezar a ver y va a empezar a rodar cabezas al menos así yo lo veo van a empezar a rodar cabezas porque obviamente se están administrando los conflictos para el año electoral y en el trabajo de demolición de la oposición y en el trabajo de demolición de ciertos personajes para allá va tampoco descarto que algún empresario de alto nivel empiece a ser investigado pero no sé o sea de repente quisiéramos saber qué es lo que pasa en la unidad de inteligencia financiera y en la fiscalía que pues que no no hay acción pero también hay que recordar que tuvieron 80 años para construir un campo minado alrededor de las decisiones y porque ya también acuérdate acaban de meter a la cárcel al cuate que amparó a cabeza de vaca como el cuate que amparó a cabeza de vaca cuántos jueces de ese tipo o como el amparador más rápido del oeste el juez Gómez Fierro que todavía no pides el amparo ya te lo está dando o sea dicen de qué es el amparo presento el amparo y después me dices de qué es o sea el sistema judicial está podrido hasta la médula porque así ha sido siempre porque tiene un tinte político la justicia en México y ahorita pues andan con mucho cuidado no sé de repente si nos desesperamos por la lentitud quisiéramos ver acción pero yo de corazón te digo a mí me importa un carajo Peña Nieto Fox y todos los demás yo os digo que si Felipe Calderón cayera a la cárcel sería maravilloso qué te puedo decir yo bueno nada más para cerrar con un comentario editorial hay muchos mexicanos que están tan acostumbrados a discriminar hacia el sur que dicen vamos de Guatemala a Guatepeor cuántas veces lo ha escuchado bueno pues quiero yo algún día que lleguemos al nivel de Guatemala en Guatemala ya han tenido si recuerdo bien dos expresidentes en el bote investigaron hasta las últimas consecuencias a Jimmy Morales el anterior presidente en Guatemala metieron a Otto Pérez Molina al bote para que dejemos de discriminar hacia el sur porque en el sur creo que tienen más esperanzas hasta el momento de que esos que se sirvieron con la cuchara grande terminen tras las rejas en México seguimos que en algún seguimos esperando pacientemente que en algún momento eso forme parte también de la transformación de nuestro país mi querido Ramiro Padilla Tondo porque no cerramos invitando a la gente para que te acompañe te siga te respalde en tus esfuerzos independientes pues ya saben estamos en estamos en twitter como arroba ramiro atondo arroba chairo ilustrado ahí seguimos vendiendo los paquetes de los libros de hojas sin ruta y maradot pues ya está por salir está por salir cartas un facho que es la continuación del pequeño chairo ilustrado y pues nos vemos a las 7 de la tarde en chaironomics a través de mi canal Ramiro Padilla Tondo por favor suscríbanse a mis canales chairo visiones Ramiro Padilla Tondo suscríbanse a Valor Efectivo RP que es un canal también que hace análisis económico de mi querido Abel Ayala y pues nos vemos la próxima semana ah sí de hecho está aquí mi querido Miguel Martín y el lunes haremos la presentación oficial en el programa al aire con Miguel Martín de cartas un facho entonces vamos a hablar de ello en la noche y pues ojalá ya la próxima semana esté disponible para toda la raza de Estados Unidos esté disponible ya cartas un facho y en unas semanas esté disponible aquí en en la Ciudad de México cartas un facho con eso me despido un abrazo siempre un placer coincidir con mi querido Manuel y nos vemos la próxima semana claro que sí Ramiro Manuel Hernández Borbolla en dónde te leemos en dónde te seguimos en dónde te apoyamos Manuel bueno pues los invito a que le echen un ojo y que se suscriban al canal de YouTube Manuel Hernández Borbolla estamos también en Facebook con el mismo nombre y en Twitter la madre de todas las batallas o el campo de todas las batallas como Manuel H. Borbolla y ahí estamos de tiempo completo los invito a echarle un ojo al contenido que estamos subiendo continuamente ahí sobre diversos temas de política y otros asuntos y pues muchas gracias por el espacio un gusto siempre estar aquí con el buen Ramiro con Vicente y con toda la audiencia de Sin Censura un abrazo para todos gracias gracias Manuel gracias Ramiro un abrazo para ambos qué bueno que nos acompañaron en esta mesa de diálogo de todos los miércoles gracias a todos los miércoles